Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El gobierno anunció nuevos apagones nacionales para la próxima semana. Aparte del previsto para mañana, los cortes se repetirán entre el lunes 23 y el jueves 26 de septiembre. Mientras tanto, la fuerza pública ya refuerza la vigilancia en las centrales hidroeléctricas. Iván Rodríguez nos contará ya mismo en vivo. Hola, Diana. Hola, Amigos, muy buenas noches. También tendremos informes en vivo con Erika Vera desde Guayaquil e Isménez Olorzano en Quito para que nos cuenten cómo se preparan varios sectores para los cortes eléctricos. Revisemos los titulares de hoy. Ecuador se prepara para los apagones dispuestos por el gobierno para enfrentar el grave estiaje que atraviesa el país. El primero, bajo el argumento de mantenimiento preventivo, será mañana desde las 10 de la noche hasta las 6 horas del jueves. La próxima semana se aplicará la misma suspensión durante cuatro días, el lunes 23 hasta el jueves 26 de septiembre, también por un lapso de 8 horas diarias. El gobierno adoptó esta decisión frente al peor estiaje, dice el gobierno, de los últimos 61 años. Y a propósito de los apagones, dueños de establecimientos nocturnos se alizan para prevenir el impacto de los cortes de luz en sus ventas. Desde el centro de Guayaquil, nuestra compañera Erika Vera nos tiene los detalles. Adelante, Erika. Buenas noches, compañeros televidentes. Así es, nos encontramos a esta hora de la noche en Puerto Santa Ana, una zona que es de comercio nocturno. A esta hora de la noche, como ustedes ya pueden visualizar un poco la afluencia de personas que llegan a este sector para consumir sus alimentos. Pero el día de mañana se va a registrar el apagón nacional desde las 22 horas del día miércoles 18 de septiembre hasta las 6 horas del día jueves 19 de septiembre. El comercio va a tener que tomar medidas de contingencia para poder atender a sus comensales. Y para esto, y presentarles la preocupación del sector comercial, les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Modificar el horario de atención es la única opción que tienen los dueños de locales comerciales. Tras el anuncio del apagón nocturno a nivel nacional, dentro de su análisis se encuentra cerrar sus puertas más temprano. El plan de contingencia en tema de los empleados, encerrar 8 y media a 9 de la noche. Luz Elena Duque, administradora de una panadería del norte de la ciudad, menciona que se ajustará a un horario que genera pérdidas. No hay que cerrar siquiera a 7 de la noche. Mientras unos ya planifican cómo laborar, otros no tienen conocimiento. No, no conozco. No solo se suspenderá el comercio, sino también la prestación de servicios. La empresa municipal Interagua dio a conocer que debido a la suspensión del sistema eléctrico nacional, del miércoles 18 de septiembre al jueves 19 de septiembre, el suministro de agua potable se verá afectado en Guayaquil y parroquias rurales. Además, menciona abastecerse de agua potable para el jueves 19 de septiembre. Por otro lado, la Corporación Terminal Terrestre, a través de un comunicado, destaca que los horarios de atención en el caso de Guayaquil serán las 24 horas del miércoles 18 y jueves 19 de septiembre, mientras que la Terminal Terrestre Pascuales el miércoles 18 de septiembre será la atención de 5 horas a 20 horas 30 y el jueves 19 de septiembre, de 7 horas a 21 horas. Por otro lado, la autoridad aeroportuaria destacó la continuidad de la operación del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo para la entrada y salida de viajeros. Según la Cámara de Industrias, más de 19 millones de dólares dejará de recibir el sector por el apagón nocturno de 8 horas, mientras que la Cámara de Comercio de Quito pide que se entreguen salvoconductos a huéspedes para no afectar las reservas hoteleras. A pesar de que se prepararon para esta la peor parte de la crisis de electricidad, los apagones, desde la Cámara de Industrias se afirma que las pérdidas son inminentes. Su presidente Francisco Jarrín detalla que el costo por cada hora sin suministro representará 2.4 millones de dólares, que por las 8 horas asciende a los 19,2 millones. El horario que han tomado podría decirse que en teoría afecta menos a todos los negocios pequeños que trabajan durante el día. Lo que sería, si se ve afectado obviamente son negocios nocturnos. Asimismo, Jarrín afirmó que el sector desde la semana pasada ha iniciado con los encendidos de generadores, dejando en el sistema nacional 300 megavatios. El tema es ya comenzar a ver cuánto se puede tener de forma continua, porque obviamente estos generadores en algunos casos no pueden estar 24 horas. Tanto que por el lado de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, resalta que la preocupación va sobre todo para aquellos en negocios cuyos horarios son nocturnos. Bares, discotecas y restaurantes que tendrán actividad parcial. El conjunto de esos sectores nosotros estimamos que tendrá una pérdida de 3 millones y medio al día. No obstante, mediante la conformación de una mesa técnica, se busca ahora tomar acciones y salidas a medidas energéticas que han llegado con toque de queda. Hay sectores que necesitan tener salvoconductos, por ejemplo la hotelería, porque no se puede dejar de atender a los visitantes de la ciudad. Entonces hay que tomar en cuenta ciertos retos logísticos para especialmente algunos sectores. Ahora frente a estas medidas, tanto el sector hotelero como el industrial y el comercio le piden al gobierno que de existir más apagones o suspensión del suministro sean estos anunciados con tiempo para no generar más pérdidas. Y el sector educativo también toma acciones ante el apagón de mañana y el jueves. Los estudiantes entrarán una hora después de lo habitual. Vamos a exteriores con Ismenia Solorzano, que nos cuenta además si a esta hora las oficinas públicas ya cumplen con el ahorro de energía. Ismenia, tú nos cuentas. Hola Diana, amigos televidentes, así es. Ocho de la noche con nueve minutos. Nosotros nos hemos trasladado justamente al norte de la capital y es a mis espaldas donde se encuentra la plataforma gubernamental, lugar donde están establecidas varias entidades de gobierno y es el panorama que podemos observar. Ya en su mayor parte están apagadas justamente las oficinas aquí. Sin embargo, podemos ver en algunos pisos, sobre todo en la parte superior, que las luces continúan encendidas. Sin embargo, no hemos podido apreciar a servidores públicos aquí, laborando todavía hasta esta hora de la noche. Un panorama similar lo pudimos observar hace pocos minutos. Ya producción me va a ayudar con las imágenes justamente en la Fiscalía General del Estado, en la Asamblea Nacional, en la Contraloría General del Estado, donde todavía continúan encendidas las luces. Y aquí sí se pudo ver hasta hace pocos minutos, pues, funcionarios todavía laborando en estas entidades públicas. Adicional a ello, podemos comentarles también que ante el anuncio de esta suspensión del servicio eléctrico a escala nacional, el metro a esta hora de la noche funciona con total normalidad. Y hacemos un recuento de esto porque para mañana se ha anunciado una reprogramación en el horario. Por este miércoles se ha previsto funciones hasta las 8 de la noche y las actividades se retomarán el jueves a las 6 de la mañana. Eso mientras que en la jornada educativa las autoridades han dado a conocer que los estudiantes de unidades fiscales en la jornada matutina ingresarán una hora después. Eso mientras que los estudiantes de la jornada nocturna saldrán a las 8 de la noche. María Gracia Chacón siguió esta jornada y nos tiene el siguiente reportaje. Debido a la suspensión del servicio eléctrico desde las 10 de la noche de este miércoles hasta las 6 de la mañana de este jueves, el Ministerio de Educación anunció que la entrada y salida de estudiantes de colegios y escuelas fiscales en jornada matutina y nocturna serán retrasadas una hora. Los estudiantes de jornada vespertina no experimentarán ningún cambio en su horario de clases debido a que no se cruza con los apagones. Para la jornada matutina las clases iniciarán una hora después del horario habitual de ingreso establecido por cada institución educativa y se mantendrá en el horario de salida normal. Para el caso de la jornada nocturna se deberá anticipar la salida de los estudiantes a partir de las 20 horas. Los estudiantes de jornada matutina no recibirán su primera clase del día y los de la jornada nocturna la última. Estas clases serán recuperadas. Las medidas regirán solamente este miércoles y jueves. El ingreso por una hora permite que todos los estudiantes puedan acceder a las instituciones educativas y que el servicio de transporte escolar tenga la holgura necesaria. Son acordes a las determinaciones actuales. Conforme se vayan emitiendo nuevos lineamientos y nuevas disposiciones nosotros ajustaremos. Ninguna unidad educativa fiscal mantendrá clases virtuales debido a la falta de conectividad en algunas zonas. Con respecto a las universidades públicas, la Secretaría de Educación Superior anunció que finalizarán sus clases a las 8 de la noche este miércoles. Para los demás días de apagones programados, las clases se impartirán de manera virtual. El presidente de la República decretó toque de queda desde las 10 de la noche del miércoles hasta las 6 de la mañana del jueves. La medida regirá en las seis provincias, mientras que la policía desplegará más de 46 mil efectivos para brindar seguridad. De las seis provincias que están en estado de excepción. Fue con el decreto ejecutivo 392 que el presidente Daniel Novoa ordenó toque de queda en seis provincias del país. A propósito del apagón que arrancará este miércoles a las 10 de la noche y culminará el jueves a las 6 de la mañana. La medida busca evitar que durante este tiempo ocurran hechos delictivos, sobre todo en las zonas de mayor riesgo. Por ello se aplicará en Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. A la par, la Policía Nacional ya tiene listo su dispositivo de seguridad. En total, 46 mil policías se desplegarán en todo el país. En particular también los ejes investigativos y de inteligencia, fuera de los centros carcelarios, en las centrales de distribución eléctrica. Se establecerán convoyes de patrullaje compuesto por un patrullero y por cuatro motocicletas. Las personas que circulen durante el toque de queda serán puestas a órdenes de la justicia. Sin embargo, los servicios de salud, seguridad, emergencia vial, servidores públicos de ciertas entidades, prestadores de servicios de transporte, quienes se trasladen desde y hacia los aeropuertos, medios de comunicación, abogados, trabajadores de servicios estratégicos y quienes abastezcan a la cadena productiva, estarán exentos. La Policía, en conjunto con Fuerzas Armadas, ejecutarán operativos en las principales carreteras y entradas y salidas de las ciudades. También se establecerán convoyes y checkpoints para el control de vehículos y de personas. En el Distrito Metropolitano de Quito se intensificarán alrededor de ocho checkpoints. La misión es prevenir cualquier acto delictivo que se pueda presentar, pero de caso de suscitarse, la Policía Nacional y el Bloque de Seguridad en sí actuará con toda la contundencia. Gasolineras y zonas residenciales y comerciales también serán prioridad para la policía. Estos mismos operativos se ejecutarán durante los cortes de energía previstos para la siguiente semana. Las Fuerzas Armadas refuerzan la seguridad interna y externa de la central hidroeléctrica Mazar, que tiene la represa más grande del país. Iván Rodríguez acompañó a las autoridades en un recorrido por esas instalaciones y nos cuentan los pormenores. Buenas noches, Iván. Te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Así es, desde esta mañana un grupo de militares ingresaron a la hidroeléctrica Mazar para apoyar en temas de seguridad y logística. Tenemos un informe listo. A continuación, veamos. La seguridad interna y externa de la central hidroeléctrica de Mazar se reforzó. Personal de las Fuerzas Armadas custodia desde la mañana de este martes. Este sector estratégico que genera 170 megavatios de potencia, pero que sobre todo es el principal embalse del país. Los militares también apoyarán en temas operativos. Vamos a cuidar la generación eléctrica y la infraestructura energética y estratégica del país. A toda costa. Con la presencia de los uniformados espera evitar cualquier tipo de eventualidad que ponga en riesgo la operación del complejo hidroeléctrico PAUTE, es decir, las centrales Mazar, Molino y Sopladora. Este es un momento donde todos debemos arrimar el hombro y aquí estamos los militares ecuatorianos para trabajar por nuestro país. Manda el mensaje claro que el gobierno es responsable con su infraestructura y la va a cuidar para cualquier sabotaje o cualquier impericia que pueda ocurrir. Sobre los apagones nocturnos de este miércoles y de la próxima semana, según el ministro servirán para realizar mantenimientos preventivos en todo el sistema. Nos estamos enfocando en hacer mantenimientos que no se habían hecho en muchísimo tiempo y estratégicamente hay que hacerlos para estar preparado para pasar todo lo que es el estiaje. Las empresas privadas y las industrias que utilicen sus sistemas para generar energía serán compensados, advirtió el secretario de Estado. Reconoce el esfuerzo del sector privado y le va a reembolsar sus gastos operativos, le va a reembolsar lo que gastaron en combustible, en operación, en transporte. Esta es una canoa que todos estamos remando. Por otro lado, la situación de Mazar sigue crítica por el estiaje. Las reservas de agua siguen cayendo y están cerca de los niveles mínimos. Por ello, el ministro no descartó el denominado bombardeo de nubes. No tengo los detalles específicos, no lo maneja directamente el ministerio, pero pienso que sí. Y es que no existen pronósticos de lluvias en la zona austral para lo que resta de la semana. Recalcamos, ante la escasa probabilidad de lluvias en este punto del país, existe la posibilidad de estimular las nubes para generar precipitaciones. Con esto, vuelvo a los estudios de mi parte. Buenas noches. Buenas noches y gracias por el informe desde Cuenca, Iván. El barco turco inició operaciones comerciales de generación eléctrica de 100 megavatios diarios. Esta actividad comenzó tras cumplir la fase experimental. Durante esa etapa, la empresa Car Power Ship entregó al Sistema Nacional Interconectado de manera constante y confiable. Esto es una parte de la primera ronda de compra de energía con la que se espera mitigar en algo la crisis eléctrica que atraviesa el país. Y hace más de un año ya se advertía el complejo escenario que atravesaba el país en materia de generación eléctrica. Los mismos factores que ocasionaron los cortes de energía de entonces se repiten en el actual gobierno que responsabiliza al estigaje de un nuevo y masivo racionamiento. No era un secreto para nadie. La demanda de energía eléctrica ha ido incrementando con el pasar de los años, pero la generación de electricidad no. Aún cuando hace un año especialistas advertían al entonces gobierno de lo que se venía, se hacía una promesa, que no habría apagones. Que no habrá apagones, este ha sido un problema puntual. Pero esa promesa duró poco. El nivel de los embalses que abastecen a las principales hidroeléctricas cayó a niveles históricos y los apagones fueron inevitables. Decía el entonces ministro que no le fue posible dimensionar la magnitud de la crisis. Aunque el estiaje es un fenómeno cíclico previsible, aseguraba que dependíamos literalmente de un milagro. Que depende de Diosito, ¿verdad? Este complejo escenario no era desconocido para el gobierno de Novoa que asumió en noviembre pasado. De hecho, entre los primeros proyectos económicos urgentes, el oficialismo propuso la ley de competitividad energética, a la que decidieron llamarle la ley No Más Apagones. En pleno siglo XXI no podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica. Pero en abril hubo racionamientos de nuevo. El gobierno declaró la emergencia en el sector. Relevó de su cargo a la entonces ministra acusándola de sabotaje y denunciando una supuesta conspiración. El ministro de transporte asumió por encargo esas funciones y levantó información para establecer el estado de situación del sector eléctrico y definir líneas de acción. Poco después, Antonio González asumió ese cargo. En la mira del gobierno, la generación de 750 megavatios adicionales, 200 a través de alquiler y 550 mediante compra. En este primer grupo, la barcaza de Car Powership que genera 100 megavatios. Los restantes, que incluyen otra barcaza, al igual que unidades térmicas que generarían 500 megavatios, se sacaron a licitación a inicios de septiembre. Decía el ministro que temían que el tiempo no alcance, pues la mayoría de estos contratos se concretaría en noviembre. Y estas compras, hasta que esté la instalación, pues se toman dos, tres meses. Y esa es donde estamos ahora en ese trabajo para ver cómo evitamos que existan cortes. Aunque especialistas advertían que la tormenta se avecinaba tal y como ocurrió en 2023. Hace apenas una semana, autoridades de gobierno preferían mostrarse optimistas. Y como en una redición de lo que ya sucedió el año pasado, el gobierno anuncia racionamientos de electricidad, pero esta vez de ocho horas. Evidenciando que a las acciones que se han tomado a decir de las autoridades a contrarreloj, no les alcanzó el tiempo. Como hemos visto, el país vive una grave crisis eléctrica que nos pone nuevamente ante la oscuridad y la incertidumbre. Es cierto que el Ecuador sufre una grave sequía y estamos conscientes de que las soluciones no pasan solamente por este gobierno. Hay responsabilidad compartida entre varias administraciones. No se han tomado decisiones definitivas ni a corto ni a largo plazo. Ahora se ha anunciado para este miércoles, para mañana, un apagón nacional de ocho horas para realizar un mantenimiento al sistema. Le creemos esta explicación al gobierno, pero hoy se anuncia que los cortes nocturnos se repetirán entre lunes y jueves de la próxima semana. Es ahí cuando saltan dudas sobre cuán grave es la situación. Los ecuatorianos necesitamos claridad para saber a qué nos enfrentamos y cómo. Y también necesitamos una mínima garantía de seguridad en nuestros hogares durante las noches sin luz. La propuesta de reforma parcial a la Constitución con el objetivo de instalar bases militares extranjeras en el país podría ser incluida en el proceso electoral de 2025. Los tiempos para dar viabilidad a esta intención del Ejecutivo calzarían con las elecciones generales. Cuando ya corre el tiempo para que la Corte Constitucional emita un dictamen de vía respecto de la intención del Ejecutivo de dar paso a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país, se puede interpretar que la intención sería llegar con esta propuesta a las urnas en 2025. Para el constitucionalista Emilio Suárez esto es perfectamente posible de acuerdo al trámite requerido y los tiempos establecidos. Tomará más o menos, calculo yo, unos 30 días de esta primera fase en la Corte Constitucional, luego en la Asamblea Nacional al menos unos 120 días. Podría coincidir con una primera vuelta electoral o una segunda vuelta electoral. Luego de la Corte Constitucional, si se da luz verde a esta intención de una reforma parcial, el trámite pasará a la Asamblea Nacional, donde se deberá aprobar o rechazar la propuesta con al menos 92 votos. Y sólo entonces el presidente podría dar forma a la pregunta que pueda ser sometida a consulta popular. La reforma parcial es el segundo mecanismo en cuanto a rigurosidad en el trámite. Por eso exige un trámite legislativo y un referéndum aprobatorio. Esto no quiere decir que superados estos filtros, la pretendida ayuda militar internacional será inmediata. Deberán firmarse acuerdos y nuevamente deberá intervenir la Asamblea Nacional para avalarlos. No es que el día de mañana vamos a tener bases militares extranjeras en el país. Luego viene un trámite a través de la suscripción de un acuerdo internacional con determinados países que deberá pasar también por el filtro de la Corte y también por un filtro político de la Asamblea Nacional para establecer bases militares en el Ecuador. Mientras tanto, desde la policía, su comandante le apuesta aún sí a la opción de tener bases militares en el país. La debilidad del accionar policial los hace pensar en esta como una buena opción ahora. Nosotros vivimos la base de manta, yo estaba de comandante en el giro, en el 2006 al 2008. Y obviamente el apoyo era fundamental por la tecnología, la logística que tenían, que permitían ser más efectivos y evitar que los cargamentos de droga salgan. El caso es que la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución es ya un tema de debate. Será también un tema de campaña electoral. La propuesta del presidente Daniel Novoa para permitir bases militares extranjeras en el Ecuador recibe el respaldo de la mayoría de bancadas legislativas, menos la del Correísmo. El intento del presidente Daniel Novoa de que se reforme el artículo 5 de la Constitución para que se levante la prohibición y se permita el establecimiento de bases militares extranjeras en el país encontró acogida en la Asamblea. El mismo presidente Henry Kronfle se pronunció a favor. Parece bien el concepto, tiene que estar acompañado de muchas cosas, porque hoy en día no solo son las bases militares, es la tecnología que conlleva el control de las fronteras. Hoy en día hay drones, antes cuando recién comenzamos con las bases militares no había. El concepto a priori me gusta, es un concepto que genera certezas de alguna más tranquilidad al país, pero hay que ver si esto lo va a determinar la Corte que sea por enmienda o por reforma parcial de la Constitución y de eso va a depender el trámite. Ojalá que sea el pueblo el que decida en las urnas, creo que es lo más rápido y lo más conveniente para el país. Debemos de ser conscientes con lo que está viviendo el país y justamente por ello el presidente de la República ha enviado esta reforma parcial a la Constitución del artículo 5 para eliminar esta prohibición. La bancada de Construye anunció su apoyo e incluso dice que pueden incluir otros temas para consultar al país. Queremos anunciarle al país que nosotros respaldamos la propuesta de que nuevamente se permite en la Constitución que podamos tener bases militares extranjeras, esto con la finalidad de que sea un paso más en este combate en contra de las mafias. Pero también queremos que se aproveche y se incluya en estos temas de consulta a la ciudadanía y de cambios profundos y estructurales que merece el país. El hecho de que en el sector de generación energética necesitamos quitarle el monopolio al Estado para que también se permita la inversión privada y que no tengamos que vivir estos momentos de apagones. Los legisladores independientes también se sumaron a este respaldo. Ven una posibilidad ante lo que llaman ausencia del Estado en seguridad. Aquí previo debe quedar claro que el gobierno ha demostrado que no tenía ningún plan. Al no tener ningún plan ahora sí dice está desbordado y desde el parte nuestra vemos pautible, muy plausible apoyarlo, pero deberíamos tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, en dónde va a ser la ubicación de esta base. Solamente la revolución ciudadana se opone a que se reforme la Constitución. También creen que es un anuncio en el marco de un proceso electoral y que los tiempos no les alcanzaría para que la Asamblea apruebe esto antes de elegir a un nuevo presidente. Con el manejo de estados de excepción no ha podido manejar el tema de la seguridad. Y hoy quiere ponernos en el tapete la discusión que con permitir bases extranjeras va a solucionar el tema de la seguridad de este país. Por ahora, la propuesta de reforma hecha por el presidente está en manos de la Corte Constitucional. Solo luego de ello, llegaría a manos de la Asamblea. Y este mes se cumple en 15 años desde que militares estadounidenses abandonaron el puesto de control de avanzada FOL en Manta. En una encuesta realizada por este noticiero, los mantenses apoyan el proyecto presidencial que busca el retorno de las bases militares extranjeras al país. Aquí en las instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, también conocida como Base Aérea Eloy Alfaro, es en donde se encontraba el puesto de control de avanzada FOL. Fue en el año 1999 que más de 100 militares norteamericanos arribaron hasta este punto de la provincia de Manaví. Esto luego que un acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos se suscribiera el 12 de noviembre de ese año. El documento, que tenía una vigencia de 10 años, autorizaba a la Fuerza Aérea Estadounidense únicamente efectuar control aéreo antinarcótico mediante sobrevuelos en el territorio nacional. Mientras que la intercepción de barcos o aeronaves con droga le correspondía a las autoridades ecuatorianas. Estos eran algunos de los aviones que pertenecían a la FOL. Los radares de estas aeronaves permitieron decomisar alrededor de 140 toneladas de droga durante los 10 años de operación. Desde su suscripción, el acuerdo fue criticado por varias organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda y es que lo consideraban una violación a la soberanía nacional. En la Constitución del 2008, se determinó el no establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares en el país y se prohibió ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Y fue así que a mediados de septiembre del 2009, el puesto de control de avanzada de Manta se retiró tras 10 años de operaciones contra el narcotráfico. 15 años después, los habitantes de la localidad desean el regreso de bases extranjeras al país. De cierta forma, con la inseguridad que tenemos actualmente, pues me parecía muy buena la aportación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ojalá que sí vengan al 100% para que ya estemos más seguros. Mientras tanto, el actual gobierno ya anunció su intención de modificar la Constitución de Montecristi a través de una reforma parcial, para así permitir nuevamente el ingreso de bases militares extranjeras al país. Seguimos el racionamiento de agua anunciado por la empresa potable. Afecta significativamente a comerciantes y moradores del centro y sur de Quito, quienes enfrentan cortes de hasta 12 horas diarias. El racionamiento de agua anunciado la noche de lunes por la empresa de agua potable generó afectaciones económicas a varios comerciantes del sur de Quito. La medida complicó la cotidianidad de hogares y negocios que dependen de este recurso esencial. No tenemos lo básico, lo necesario para poder trabajar, ¿no? Y abastecernos de agua, en paldes, lo que sea. Sin agua no se puede hacer nada. Fue un comentario generalizado de los moradores de los dos puentes en el centro sur de Quito. Incluso una madre de familia explica que tras la suspensión no es opción comprar bidones de agua, pues esto representaría gastos adicionales en pleno reingreso a clases. Dos, tres dólares, pero nos tocaría comprar varios para que pueda alcanzar. Son gastos, recién estamos saliendo de gastos escolares y todavía aún ni se sale y ya se nos vienen más gastos. Por su parte, René, propietario de un local de encebollados, alcanzó a recolectar el líquido vital en tanques tras el anuncio del racionamiento. Tenemos que buscar la solución porque no podemos cerrar, porque nosotros pagamos un arriendo mensual, entonces tenemos que permanecer el negocio abierto. Estamos en este momento afectando con un racionamiento, con este racionamiento, al 4.8% de la población de todo el distrito metropolitano de Quito. Son sitios puntuales que se han visto afectados por este verano o por esta alta demanda que tenemos. Actualmente, más de 80 barrios del centro y sur de Quito sufren las consecuencias de la sequía, aunque EMAPS estableció un cronograma temporal de abastecimiento, con cortes de hasta 12 horas en sectores que dependen de los tanques San Bartolo, Alpaguasí Alto, Chachas Alto y Chirillaco Alto. Y es que debido al problema de la sequía, actualmente esta planta de tratamiento se encuentra con niveles de almacenamiento de agua realmente bajos. Las piletas, que normalmente cuentan con una capacidad de 5.25 metros de altura, apenas alcanzan los dos metros. Esto refleja no solo la gravedad de la sequía, sino también la limitada infraestructura que parece no estar preparada para enfrentar este tipo de crisis. Específicamente, en Gassí viene agua del río Pita, que es donde tenemos esta problemática en este momento. Sin embargo, nosotros llamamos a que todos debemos ahorrar el agua, todos, porque nosotros no podemos manejar cómo son las condiciones climáticas. Lo más alarmante es que la única solución propuesta por la empresa pública de agua potable es de esperar que llegue la lluvia para así recuperar el caudal del río Pita. La cantidad de agua que requerimos nosotros tiene que ser mayor, que viene desde el oriente, desde esta fuente del Pita. Si las condiciones climáticas se mantienen allá sin lluvias, tendremos que nosotros mantenernos con esta medida. Un cargamento de droga valorado en alrededor de 120 millones de dólares llegó a San Cristóbal, en Galápagos, tras su incautación en Altamar. La cocaína era transportada en un moderno semisumergible. Por este hecho, hay tres personas detenidas. En la base naval de Puerto Baquerizo Moreno, la Armada del Ecuador presentó los 203 bultos que contenían las cerca de cuatro toneladas de cocaína que fueron incautadas en Altamar el lunes 16 de septiembre a dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano. Aproximadamente 180 millas náuticas de la isla San Cristóbal. Esto es 420 millas náuticas del Ecuador continental. La droga viajaba en un semisumergible dotado de tres motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza cada uno, con los cuales lograban alcanzar una velocidad de entre 10 a 12 nudos, aproximadamente de 19 a 23 kilómetros por hora. Para lograr la detención, los marinos los ubicaron desde el aire posteriormente. Una guardacosta entra en acción para finalmente detenerlos. Esta captura representa una importante afectación a la economía criminal de alrededor de 120 millones de dólares en el mercado norteamericano. Este nuevo golpe al narcotráfico se da apenas a cinco días del decomiso de otro cargamento de cocaína de 1.4 toneladas de droga en la misma zona, en aguas abiertas del Océano Pacífico, las cuales han sido convertidas en una ruta habitual de los narcotraficantes para llegar a Centro y Norteamérica. Por lo pronto, los detenidos y las evidencias están ya en manos del sistema judicial. En Guaquillas, provincia del Oro, sujetos en moto prendieron fuego a un bus de la cooperativa San Cristóbal, que estaba estacionado en un garaje. Al momento del atentado, había dos personas dentro del vehículo quienes resultaron heridas, luego una fallección en camino al hospital. El móvil del ataque sería la extorsión. La motocicleta, donde se movilizaban los antisociales, quedó retenida.